¿Qué cambiarías en tu forma de vivir? Todos sabemos que nuestro tiempo aquí tiene un límite. Pero no sabemos cuál es ese límite. ¿Estamos mejor si no sabemos cuándo moriremos? ¿O una cuenta regresiva nos ayudaría a todos a llevar vidas más felices y satisfactorias? ¿Qué tal si supieras exactamente cuándo vas a morir? ¿Qué cambiarías en tu forma de vivir? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si supieras cuándo morirás. No es un tema muy alegre y a mucha gente no le gusta hablar de él. A mucha gente no le gusta pensar en él. Algunas personas bromean al respecto, pero eso no lo hace más fácil. ¡Ajoo! La muerte. Sí, lo dije. Es algo aterrador, pero también despiertan nuestra curiosidad. Todos sabemos que vamos a partir, pero no sabemos a dónde ni cuándo. Estas incógnitas pueden generar mucha ansiedad. ¿Y si conocer la fecha y hora de nuestra muerte realmente nos ayudara a…? ¿Cómo debo decir esto? ¿Descansar en paz? A pesar de que mucha gente en todo el mundo sufre de tanatofobia, un término técnico que describe el miedo a morir, hay varias razones por las que saber cuándo vas a morir es mejor que no saberlo. En una serie de investigaciones, los psicólogos pidieron a personas con enfermedades terminales y a los reclusos condenados a muerte reflexionar sobre la vida, a sabiendas de que la suya terminaría pronto. Luego, le pidieron a otro grupo de personas que imaginaran qué sentirían si supieran que iban a morir. En todos los estudios, los que sabían que estaban a punto de morir hablaban más positivamente sobre la vida y la muerte en comparación con aquellos que, presumiblemente, tenían mucho más tiempo de vida. A las personas que no sabían cuándo iban a morir, les resultaba más difícil no pensar en lo negativo, el sentimiento de pérdida, la falta de sentido y la ausencia de todas las cosas que no podrían ver o hacer. Pero el grupo que sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba de vida, encontró paz al reflexionar sobre sus experiencias y logros. Apreciaban a su familia y amigos cercanos y los recuerdos felices que habían acumulado a lo largo de su vida. Pero la muerte inminente no solo constituye un momento de reflexión. Para muchas personas, confirma que todos debemos vivir la vida al máximo. Cuando sepamos el poco tiempo que nos queda, dichos como solo vives una vez no sonarían como clichés. Querrías usar tu tiempo de manera efectiva al hacer las cosas que más te importaran. Y para tu lista de deseos finales, el cielo es el único límite. ¿Saltarías desde el espacio hacia la Tierra? ¿O te sumergirías en las zonas más profundas del océano? ¿Te esforzarías por conocer el mundo tanto como puedas? ¿Buscarías nuevos sabores o emociones intensas para recordar lo que significa estar vivo? ¿O la vida es más simple que eso? Tal vez eliges pasar más tiempo con familiares y amigos cercanos. ¿O le dirías a alguien especial cómo te hace sentir? Las posibilidades y combinaciones son infinitas y casi únicas para cada persona en este planeta. Aún así, sabes que algunas personas se esforzarían por vivir más. Se estima que aproximadamente 1.000 mujeres jóvenes se mudan a Hollywood cada mes para probar suerte y convertirse en estrellas. Para mucha gente, esto puede sonar como un acto de ingenuidad o de vanidad, pero las investigaciones sugieren que el deseo de fama va un poco más allá. Para quienes se les dificulta hacer frente a la muerte, hacerse famosos o dejar un legado los reconforta, al saber que su nombre y su reputación permanecerán, incluso después de que se hayan ido. Por supuesto, también hay ejemplos de personas que, tras enfrentar una muerte inminente, han utilizado su tiempo restante para defender causas relevantes e inspirar cambios positivos. Pero no importa si piensas en convertirte en un activista, una estrella, un temerario atleta o un ser conectado con la naturaleza, lo importante es que empieces a vivir. No es necesario saber cuánto tiempo te queda para comenzar a pensar en lo que quieres hacer y, de hecho, hacerlo. Pero si crees que saberlo te ayudaría, los científicos han tenido cierto éxito al predecir la probabilidad de tu muerte mediante la observación de marcadores en tu sangre. La inteligencia artificial también ha evolucionado para determinar tu esperanza de vida. La idea de que todos morimos algún día es indudablemente aterradora. Pero, como escribió Edward Abbey, el miedo a la muerte se deriva del miedo a la vida. Alguien que vive la vida plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Así que empieza a tachar tu lista de deseos. Recuerda que el amor y la amabilidad siempre ayudan. Piensa en cómo puedes hacer del mundo un lugar mejor y asume el desafío. Aprovecha al máximo tu tiempo porque la vida es corta. Y, por desagradable que parezca, ¿no crees que es lo mejor para todos? ¿Te imaginas si todos fuéramos inmortales? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido. ¿Qué pasaría si también te gustó este video a muchos eds, que te gustó este video. por ver esta es r